¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Raúl Diamante Márquez y un servidor Alejandra Luna para invitaros al siguiente compromiso de Showtime que será el 21 de junio próximo en la ciudad de Carson, California, en el Staff Hub Center. Para ser precisos, se va a cumplir una pelea entre Robert de Goss Guerrero contra Yoshihiro Kamegai, un japonés que viene probado de que está para grandes cosas y también Robert Guerrero que viene de un revés ante Mayweather, pero que necesita reivindicarse de nueva cuenta. Raúl, ¿qué podemos esperar de ese combate? Bueno, primeramente es el regreso de Robert de Goss Guerrero, ya que tiene 13 meses sin pelear desde que fue derrotado contra Flo Mayweather. Es el estilo adecuado, se va a enfrentar a un japonés que pelea con un mexicano que está enfrente de ti, que es agresivo, da todo por el todo arriba del cuadrilátero, solamente tiene una derrota contra Johan Pérez y después de eso tuvo dos victorias por Nácar en Japón. Así es que un peleador que va a venir a dar todo arriba del cuadrilátero contra Robert de Goss Guerrero y pues se esperan grandes cosas, obviamente de Goss Guerrero es el favorito en esta pelea y pues vamos a ver qué se espera en el futuro después de estar tantos meses en activo después de la derrota contra el gran Flo Mayweather. Claro y vale la pena recordar el palmarés de cada uno de los púgiles, iniciando con Robert de Goss Guerrero que tiene hasta el momento 31 victorias, dos derrotas, un empate y 18 victorias por la vía del knockout. Yoshihiro Kamegai tiene por su parte también 24 victorias, una derrota, un empate y 21 definiciones por la vía rápida. Ahí está la invitación para ustedes de parte de Raúl Diamante Márquez y Alejandro Luna a través de Showtime el próximo 21 de junio será en Carson, California.